Asumo en este momento el compromiso de iniciar junto con la rectoría de esta institución el proceso para que el Colegio de Sonora tenga una autonomía total, que no haya absolutamente ninguna intervención de las autoridades. Dono mi biblioteca al Colegio de Sonora y a la Universidad de Sonora y partes iguales, dos instituciones que llenan de orgullo a las y los sonorenses.